¿Qué tal? Soy Kaz, y hoy quiero hablar de uno de mis juegos favoritos, quizás mi favorito de peleas y mi favorito de Switch, y es Super Smash Bros. Ultimate. Creo que es una carta de amor de Sakura para todos los años que hemos crecido con esta franquicia, que es Smash, y con el último Quiter Pass y su último personaje que fue Sora, que cabe mencionar que es algo que mucha gente soñaba desde el primer mili, no puedo decir nada más que es la manera perfecta para que Sakura termine toda esta saga, porque fueron aproximadamente unos 25 personajes lo que incluyó en esta última entrega, porque incluyó de sagas pasadas que por problemas de copyright, de dinero, no pudo haber sido en otras sagas, no pudo haber sido por retraso, lo que sea, y aquí dijo, van a tirar la casa por la ventana, todos se vienen, incluso más otros personajes que nunca te hubieras imaginado, como Kazuya de Tekken, Joker de Persona, no sé, Terry, Terry, que a mí me sacó tan poco de onda porque no lo imaginaba, y creo que este último de Smash es el mejor de la franquicia por simplemente el hecho de que cuánto tiempo le han invertido. Estoy consciente que el online tiene muchos problemas, pero aún así es el mejor de la saga por todo el amor que se le ha dado, por la comunidad que se ha formado, por todo lo que ha conllevado a ser, y puedo decir, Sakura yo creo que deja lo que viene siendo Smash con este último juego, y tal vez incluso todos los juegos, y estoy muy, muy de acuerdo con que este sea su último juego, porque es un Optimus Magnum, es el mejor juego que ha hecho, mucha gente bastante desacuerdo, y estoy de acuerdo con ello, porque la gente piensa que el Mille es el mejor y está bien, pero para mí, en mi corazón, Ultimate es el mejor por todo el amor que se le ha dado, y yo puedo decir, es mi juego favorito de Nintendo Switch, y uno de mis favoritos en general, y si ustedes no lo tienen, y tienen un Switch, no sé por qué no lo tienes de entrada, pero ahorita es tu momento para invertir tu tiempo en él, y nada más que decir, por favor, jueguenlo, y me despido, yo soy Kaz, y nos vemos en la siguiente.